Miley Cyrus brilló pero por su ausencia en los premios Teen Choice 2017. La polémica cantante nos dejó a todos vestidos y alborotados. Desde meses atrás los organizadores de los Teen Choice de este año venían presumiendo que Miley Cyrus sería la invitada de honor pero a la hora de la hora les quedó mal y parece ser que Victoria Justice fue quien sacó el palito más corto pues le tocó anunciar que Miley no había llegado a la ceremonia. La ex chica Disney iba a ser presentada con el máximo honor de los Teen Choice por su trayectoria pero ni así dijo presente. En un principio varios cibernautas especularon que Miley no había asistido al evento en solidaridad con las víctimas de los disturbios en Charlottesville Virginia debido a que sus últimas publicaciones en redes trataban sobre esos acontecimientos. Sin embargo poco más tarde los rumores y chismes fueron aclarados por la misma Miley con un detallado mensaje acompañado de una foto de sí misma cuando era niña. Su comunicado de insta lee lo siguiente A mis estimadísimos fans y a todos aquellos viendo los Teen Choice quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón por presentarme con el máximo premio. Estoy triste de no haber llegado al show debido a que tenía todas las intenciones de estar ahí para aceptar y celebrar este honor. Me hice de una agenda poco realista y es por eso que me tienen aquí anunciando esto. Pero eso sí Miley le sacó provecho a la atención que generó su ausencia para gritar a los cuatro vientos que su nuevo sencillo y video musical titulado Younger Now está por salir el próximo viernes. Miley añadió, estoy tan emocionada de compartirlo con todos ustedes espero siempre hacer sonreír a los demás y de emitir luz a través de mi trabajo. Espero seguir componiendo música por el resto de mis días y le doy las gracias a todos los que la escuchan. Pero ahora lo que nos interesa saber es qué opinan ustedes en este mundo moderno en el que vivimos creen que Miley siquiera debería de haber hecho un video llamando al evento? Bueno dejen sus comentarios en mis redes sociales les dejo los links aquí debajo o comenten ahí también y después hagan clic aquí para ver cuántos premios se ganaron las chicas de Fifth Harmony. Suscríbanse a ser Clevver y nos vemos pronto.